Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Israel Premium ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado Miembro Poderoso ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. El universo es un sitio que alberga secretos muy extraordinarios y que no han sido nunca revelados. ¿Sabías que el universo es igual de viejo e infinito que el alma de un ser humano? Los humanos tenemos miles de millones de vidas en las que hemos existido en diferentes tipos de cuerpos, ya sea en animales, personas o otro tipo de seres alienígenas. La edad del cosmos es incalculable, por lo que se estima que podríamos ser iguales de longevos que el universo. ¿Sabías que en el universo existen hoyos de gusano que podrían teletransportarte a otros multiversos y dimensiones que podrían ser muy diferentes al espacio que conocemos aquí? Los agujeros negros se generan cuando una gran estrella genera todo su combustible y explota en el universo. No existe el tiempo. El tiempo es solo un invento exclusivo de los seres humanos, ya que el tiempo solo sirve para saber cuánto tiempo va a durar en existencia los objetos materiales físicos, como lo podrían ser los propios seres humanos, planetas o civilizaciones. Pero esto no se aplica para el universo, ya que es pura energía. A diferencia de lo que muchas personas creen, el universo no tiene fin, pues es infinito y no se sabe con qué fue fabricado o por qué. Muchos aseguran que el universo es holográfico. En el universo existen criaturas de tamaños que superan lo visto en las películas de ciencia ficción, pues hay criaturas que son más grandes que una galaxia. No se puede medir su tamaño, ya que es imposible, pero un ser de este tamaño podría destruir todo un sistema de vida en el universo y se dice que son seres espirituales muy peligrosos. Estos y muchos más misterios existen en el universo, pero todavía no han sido descubiertos por la raza humana.